Comenzamos con la clase de hoy. En esta clase vamos a aprender lo mínimo que hay que saber para empezar a utilizar Excel. ¿Qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender a cambiar el tipo de letra. Como vemos aquí, tenemos distintos tipos de letras. Luego, el tamaño de letra lo tenemos aquí, desplegamos y lo podemos cambiar. Luego podemos poner las palabras en negrita, en cursiva, en subrayado. Luego, por ejemplo, si queremos hacer una tabla, le damos aquí y tenemos distintos tipos de bordes. Tenemos desde el borde exterior grueso hasta el interior de los bordes, que es con esto de aquí. Luego, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para rellenar una celda. Luego esto para cambiar el color de las palabras que nos interesen. Y luego tenemos aquí alineación, que esto sirve justamente para centrar, desplazar a la derecha o a la izquierda las celdas que nos interesen. Aquí, por ejemplo, vamos a darle aquí a centrar para explicarlo mejor. Por favor, vamos a ampliarlo. Vale, alineación, ¿qué es esto exactamente? Pues tenemos aquí tres tipos de alineación. Esta es la superior, esta es la media y esta es la inferior. Y luego tenemos para desplazarla a la izquierda, al centro o a la derecha. Que quiero que esté en el medio para la izquierda, pues le doy aquí. En el medio centrado, aquí. Y en el medio para la derecha, aquí. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que esto se quede pequeñito para hacer una cosa. Más pequeñito. Vale, vemos que esto no se ve a pena en nada, está desajustado. ¿Cómo lo ajustamos? Automáticamente. Pues nos vamos a la fila que nos interesa. Aquí hay como una especie de cruz. Le clicamos, un doble clic y se nos autoajusta. Vale, esto lo que vamos a hacer es dejarlo ya normal. Siguiente. ¿Queremos unir dos celdas? Pues le vamos a combinar y centrar. Vamos a probar aquí. Combinamos y centramos. ¿Que las queremos volver a juntar? Pues otra vez. Siguiente. El formato de los números también es bastante importante. Los podemos poner de distintas maneras. General, como número. Los podemos poner como moneda de euros. Y los podemos poner también como porcentaje o como fracción. Y eso depende de cada uno. Vale, siguiente. Aquí queremos hacer una tabla. ¿Cómo hacemos la tablita? Pues nos vamos aquí en bordes. Le damos a borde exterior grueso. Al interior. Y luego lo que vamos a hacer es centrarlo. Centramos esto aquí. Y rellenamos. Aquí le vamos a poner un 1. Aquí un 2. Y aquí un 3. Vale, valor de las resistencias. Para que no esté tan soso, lo que le vamos a hacer es meterle un relleno de fondo. Le vamos a meter, venga, este color verde. Siguiente. Vemos que este 2 y este 3 está como su índice. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos el número. Botón derecho. Formato de celdas. Y le damos aquí a su índice. ¿Qué queremos que sea superíndice? Pues nada, le clicas a superíndice y ya está. Le damos a aceptar. Y ya lo tenemos. Vale, que queremos que estas letras, o no mejor dicho, estas variables, estén en color rojo. Pues seleccionamos aquí. Buscamos el color rojo. ¿Qué queremos que sea en azul? Pues azul. La voy a poner en rojo, venga. Siguiente. Si queremos cambiar el tipo de letra ahora mismo, lo tenemos como Calibri. Pues seleccionamos el desplegable. Y yo lo quiero poner como Arial. Arial nos aparece aquí abajo. Le clicamos. Pues vale. Ya lo tenemos como Arial. Y en lugar de darle un tamaño de 11, venga, le quiero dar un tamaño un poco más pequeñito. 10. Perfecto. Seguimos practicando. Esta tabla, ¿qué le pasa? Vemos que queremos hacer una tabla con estas cuatro celdas. Pero esto de aquí está separado y queda un poco mal, ¿no? Pues le vamos a combinar y centrar. Y ya lo tenemos junto. Le vamos a dar un color de relleno. Grisáceo. Le vamos a dar este. Y esto lo que vamos a hacer es centrarlo. Le vamos a dar un valor de 10. Y ya lo tenemos. ¿Qué nos falta aquí? Pues aquí lo que nos falta es poner los bordes. Le vamos a dar exterior grueso. Y le vamos a dar al de todos los bordes para pintar la parte interior. Ya lo tenemos. Siguiente. Igual. Esto le vamos a centrar. Y una vez que le demos a centrar, si están seleccionadas estas celdas, cuando pongan los números, van a estar centrados. ¿Veis? Siguiente. Hacemos la tabla. Seleccionamos las celdas que nos interesan. Le damos otra vez a todos los bordes. Y a borde grueso. Y ya lo tenemos. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer nuestra primera operación matemática. Las resistencias en serie, ¿por qué se caracterizan? Nos lo pone aquí. Circuitos en serie. Tienes que sumar las resistencias. ¿Cuántas resistencias tenemos? Una, dos y tres. Pues vamos a sumarlas. ¿Cómo sumamos en Excel? Pues seleccionamos las casillas que nos interesen. Nos interesa esta. A esta le queremos sumar. Esta aquí. Otro más. Y esta aquí. Muy sencillito. Como si hiciéramos una operación normal. Sumando. Le damos a intro. Y ya lo tenemos. Pero hay que tener en cuenta. Que no todo va a ser así de sencillo. Que en lugar de tener tres números. A lo mejor tenemos 80. No vamos a ir uno por uno. ¿Cómo lo hacemos? Igual. Ponemos suma. Seleccionamos este comando. Y todas las celdas que nos interesen. Las seleccionamos de esta manera. Le damos a intro. Y ya lo tenemos. Seis. Vale. Intensidad. ¿Cómo se calcula? Lo tenemos aquí. V entre R. Le damos un igual. V que es. Esta V. Es esto de aquí. Que es el voltaje. Voltaje o tensión. Y lo dividimos entre la resistencia total. Le damos a intro. Y ya lo tenemos. Esto sale en formato. De número general. Pero nosotros queremos. Formato. Número. Que nos aparezcan solamente los decimales. No queremos tantos. Pero bueno. Imaginar. Que no caemos en esto. Y estéis en general. ¿Cómo disminuimos los decimales? Pues aquí. Le damos a este botoncito. Y dejamos los que nos interesen. En este caso. 1.67. Vale. Seguimos con esto. Le damos un igual. Y hacemos esta operación. Esta operación que es. 1 partido. R1. Más 1 partido. R2. Más 1 partido. R3. Que es para calcular. La resistencia. En paralelo. Del circuito. Vale. Lo que tenemos que hacer. Una vez que sumamos todo esto. Es despejar RT. ¿Cómo se despeja RT? Pues esto pasa aquí multiplicando. Esto pasa aquí dividiendo. Y es 1. Entre todo esto. ¿Cómo ponemos eso? 1. Entre. Abrimos paréntesis. Y sería 1. Entre. Esta resistencia. Más. 1. Entre. Esta resistencia. Más 1. Entre. Esta resistencia. Aquí. Cerramos paréntesis. Y le damos a intro. Vale. Esto. No sale mucho decimal. En lo que decíamos antes. Pues le damos a formato número. Y ya lo tenemos. ¿Qué lo tenemos como fracción? Pues mira. Le damos aquí a fracción. Y tenemos 5 novenos. Pero bueno. Como estamos trabajando con números decimales. Pues mucho mejor dejarlo como número. Está mucho más claro. Y ya nos vamos con la última operación. La última operación. ¿Qué nos dice? Pues que es otra vez V. Es 10. Entre esta R de aquí. Nada. Ya lo tenemos. Lo mismo. Formato general. Le damos a número. Cuando nos pase esto otra vez. Lo que tenemos que hacer es seleccionar. Todas las casillas que queramos como número. Y le clicamos aquí como número. Y ya cuando lo pongamos. Se nos queda normal. Vamos a comprobarlo. Igual a 10. Entre. Esto de aquí. ¿Veis? Se nos ha quedado. En formato número. Vamos a retocar esto un poquito más. Le vamos a dar. Aquí. Un borde azul. Aquí le vamos a dar un borde. De color amarillo. Aquí le vamos a dar un borde. De color azul. Y aquí le vamos a dar un borde. De este color verde. Vale. Perfecto. Pues. Ya hemos terminado la clase. Nos vemos en la siguiente. Y aquí le vamos a dar un borde. 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 Gracias por ver el video.